Muy buenos días, bueno, buenas tardes ya. Aunque yo no he comido todavía y mi abuelo decía que mientras que no se ha comido, son buenos días. Hoy hace un día fantástico aquí en Murcia, ya he tenido ganas de ponerme más corta. Odio el invierno, no me gusta nada. Bueno, no me he vuelto locos porque al final sí es que somos unos viciosos de los árboles. Hemos comprado unos árboles porque queremos hacer aquí una fila para hacerla a eje central. Como ya os dije, aquí los árboles están más estrechos que piojo en costura, pero bueno, no pasa nada. Vamos a mostraros lo que hemos comprado. Además, nos hemos dado un caprichillo que siempre viene bien. Y os lo voy a enseñar ahora mismo. Bueno, pues aquí está nuestro capricho. Nos hemos comprado un limón meyer, ¿vale? Es un limón que es dulce. Tiene la forma de un limón, pero el color de la naranja. Y bueno, ya tiene por aquí sus florecillas. Teníamos muchas ganas de tener uno. Y bueno, hoy hemos aprovechado y digo, vamos a darle un capricho. Y bueno, aquí en esta fila, que le hemos dado un pase con el motocultor, para que los pozos nos cuesten menos trabajo, que estamos ya mayores, vamos a sembrar una fila diferencial de árboles, para hacerlos todos a eje central. Lo hemos comprado esta mañana. Están geniales. Son todos injertos de un año. Son una maravilla de árboles. Hemos comprado una glania en mid, manzana. Hemos comprado un peral flor de invierno. Hemos comprado también una manzana ofuji. Hemos comprado, me lo contó en calanda, manzana starkin. Hemos comprado también un pereto, que son esas peras chiquitillas de miren boca, que dicen por ahí. Y bueno, tenemos aquí también un pero de cejín, que no pudimos conseguir en el vivero árbolé, porque no le quedaban. Y lo hemos encontrado aquí y lo vamos a plantar. La tenemos muchas ganas de plantarle. Y bueno, nada, vamos a empezar. Ah, y tenemos aquí para un amigo de Toledo, que nos dijo si le podíamos comprar unos árboles y enviárselos. Y por supuesto que sí, claro que sí. ¿Por qué no? Y nada, le hemos comprado aquí un fuyu, un manzana ofuji. Le hemos comprado también un melocondón de calanda, una manzana gorden, royal gala. En fin, le hemos comprado aquí una nípola, que la tenemos aquí también. Todo maravilloso, injerto de un año, geniales. Y vamos a preparárselos para enviárselos el lunes por mensajería. Y ya está. Bueno, pues lo vamos a sembrar. Ah, y hemos comprado también mis poleros, que no teníamos. Los níxperos. Hemos comprado el argelino este. A ver qué tal se nos da. Aquí es que son la gente, estas son un poco de níxperos. Pero bueno, a mí sí me gusta. Vamos a ver qué tal se nos da luego la formación. Quiero que vayáis viendo el seguimiento de cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a formar. Porque aquí, ya os digo, como el espacio lo tenemos limitado, lo que vamos a hacer va a ser todos los árboles que plantemos de ahora en la delante, lo vamos a hacer o a eje de entrada o a espaldera. Según nos pille la formación que queremos darle, así lo vamos a hacer. Y nada, no iros muy lejos, que vamos a empezar ahora mismo a plantar. Hasta ahora. Bueno, pues acabamos de terminar de plantar todo. Este es el último que he plantado, es nuestro limonero Meyer. Fijaros, los limones son igual que el mismo color que una lanja. Huele entre naranja y limón. Fijaros qué bonito, ¿eh? Capricillos que se da uno. Bueno, ya ves. Pues lo acabamos de plantar aquí, cerca del limonero este fino, que este lo vamos a podar ya este año, en nada que pasen los fríos. Lo vamos a podar. Este en cuatro estaciones. Fijaros cómo está de limones, de muestras, por aquí, que yo creo que muchos se han helado. Este, por ejemplo, está helado, ¿lo veis? Es un... El frío le ha pegado fuerte aquí, ¿eh? Hay algunos que se han helado, algunas flores también se han helado. ¿Lo veis? Estos limones pequeños, muchos de ellos están tocados del frío. Pero bueno, tenemos limones más que de sobra. Y ya le vamos a dar un tratamiento porque ya tiene por aquí algo de pulgón y alguna araña y un poco de minador. Le daremos un tratamiento enseguida. Y nada, vamos a ver cómo se han quedado los otros árboles plantados y qué vamos a hacer para su formación. Bueno, que ya tenía yo ganas de que llegara estos días de primavera anticipados que vienen aquí a Murcia siempre porque estaba cansado de tanto frío. Y estoy aquí con mi amigo Marcelino, que es el guardián de las pruebas. Y bueno, voy a mostraros... Es que me encanta el verano. No lo puedo remediar. A mí el invierno me da... Me da, como decía mi abuela, alferecía. Vamos a ver cómo se han quedado los árboles y qué vamos a hacer con ellos, ¿vale? Hemos plantado aquí un nispolero que no teníamos. Y bueno, al final hay que tener de todo. Lo hemos plantado aquí. Aquí se trasplantó un almendro grande que teníamos en un lugar que estorbaba, pero al final no agarró porque no era su tiempo, pero tenemos que arrancarlo. Y bueno, se ha secado. No pasa nada. Ya está sustituido. Esto está fuera de lo que es el recinto del huerto y lo hemos plantado ahí por el tema de la anchura. No por otra cosa. Vamos a ver la plantación que hemos hecho dentro. Ya podéis ver que hemos plantado en línea a un metro uno de otro. Aquí tenemos un peral que trasplantamos ayer, que era nuestro, de la variedad Castel, pero lo vamos a injertar de nazi cuando nos mande un amigo unas taquillas que nos tiene que mandar. Aquí hemos puesto un manzano Fuji, un peral flor de invierno, pero de cejín. Aquí tenemos un peletero de peras de esas chiquitillas, una gran en mí y Stalking. Bien, pues los tenemos aquí pegados a los cerezos. Los cerezos, las ramas que dan hacia acá, se las vamos a recortar porque nosotros con las cerezas que dan por allí tenemos más que suficiente. Entonces, estas ramas se las vamos a ir remetiendo hacia adentro para darle anchura y prioridad a esto que vamos a montar. a eje central. Primero hemos pensado hacerlo en espardera y, bueno, vamos a hacer una prueba a eje central. Ya no sé si dejar a eje central esto o una fila que vamos a sembrar en el otro lado y coger esto y hacerlo en espardera que nos pilla muy bien. Pues quizás lo hagamos así. De momento, lo primero que vamos a hacer va a ser acotarlos todos, pero no por encima de la rodilla, lógicamente. Estos los vamos a acotar, este ya está acotado, este lo vamos a hacer un toque aquí, pues está sin acotar, el pelo de cejín que también lo he acotado para montarlo en el coche porque no cogía, este que está acotado arriba pero tiene tres pelos, le vamos a quitar, este igual, vamos a quitarle por aquí y el estalking igual. Bien. Nos llegan todos a la altura aproximadamente de la cintura, ¿vale? Y esa es la altura que vamos a dar para intentar formar o nuestro eje central o una traespardera. Ya no sé, ¿por qué nos decidimos luego a la última hora? Pero vamos, una de las dos opciones va a ser la que vamos a hacer porque como aquí decidimos de meter los pereales de esta manera, quizás con estos cinco pereales que tenemos aquí seguidos, que tenemos el colino, sanjuanera, blanquilla, conferencia y magallón quizás cojamos y hagamos esto en espardera que nos pilla mejor porque están más están más amplios y a mí me gusta una espardera que mínimo que tenga un recorrido de un metro por rama porque si no se queda súper corto. Pues quizás hagamos eso. Vamos a ver cómo nos la agenciamos para hacerlo de manera que quede que quede perfecto. Pues bueno y ahora vamos a vamos a preparar los árboles que vamos a mandarle a nuestro amigo Israel a Toledo. A Israel que es un placer haber hablado contigo y el lunes si no pasa nada van los árboles para allá por la agencia de transporte y cualquier cosa que necesites pues ya sabes que aquí están mucho más económicos que por Irribos merecen la pena y son de muy buena calidad buenísima calidad espero que que se te hagan muy grandes que los disfrutes y que vayamos viendo el seguimiento de cómo te van creciendo al igual que aquí y a vosotros amigos y amigas rurales os digo lo mismo cualquier cosa que necesitéis y esté en nuestras manos echaros una mano aconsejaros o incluso si no encontréis cualquier variedad y nosotros la tenemos que enviar pues verdaderamente nos lo ha puesto trabajo así que si nos ayudamos entre todo un poquito el mundo va de maravilla al amigo que que está esperando lo del plástico de injertar no se me ha olvidado es que no saben la cantidad de metros que lleva porque eso se vende por kilo entonces el lunes me ha dicho el chico que iba a preguntar en fábrica no te preocupes que el lunes sin falta te contestaré con lo que me diga y si no saben los metros que lleva bueno yo te puedo decir que se hacen bastante bastante injertos con un rollo vale venga pues nada vamos a ver si comemos que ya va siendo hora y esta tarde atenderemos una pregunta no queremos dejarla mucho porque si no se amontonan y se hacen los vídeos eternos y no nos gusta hacerlos tan largos para no cansaros a vosotros mayormente un saludo amigos nos vemos en el próximo vídeo compartid suscribid al canal hemos pasado la barrera de los 4000 y vamos creciendo hasta luego un saludo